Vaya, esta me dijeron que era muy poco el índice de salida y me acaba de salir así como así Placaje, si me la quiero llevar, bueno me lo quiero llevar Electra, hay que subirlo o nb para hacer un magnetic, va a sobrar buen rato Placa No, yo usar eso Como odio cuando lo hacen en contra mía Pulse, te voy a atrapar y te, ay, pega fuerte Se electrificó No le baja nada el pobrecillo A ver, no le empiar el rumish sería un auto papeada, no, 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 eso está mal Zigzagoon, el zigzagoon está bien potente Dale con golpe Robcam A ver que tan bueno está el golpe Roca No sirve de nada si no tienes nivel Vamos a ver con corte Ay Buena zigzagoon, vamos a atraparlo Y tengo un buen de pokeball normales, eh Y él combina perfecto con esa Uno, dos, tres Siempre animo a tus compañeros, Pokémon está muy bonito Crea cortos circuitos con electricidad que libera de las patas al hacer pompones de chispas Oh, qué simpático Bueno, yo tengo al par Soy él y me enfrente a alguien después de nuestro combate Estuve a punto de ganar pero al final perdí Eh, bueno Casi casi, ¿no? Otro Electrike De hecho quiero otro Pokémon A ver, a ver, a ver, a ver Mira Mira Me sale más que el azul Está bien padre el Electrike A ver Esto debe ser una burla al amigo que me dijo que no le salía Tres seguidos Ah, no puedo mirar a teque rápido, ¿no? Otro teque rápido Gruñido Voy a poner al Cebalain, no manches Ahora Electrike no lo ha dejado ir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver qué me hallo aquí Puchillena Una puchillena Bueno, pues necesitan marcas A ver, aquí algo bueno Eh, un buen Poké Otra puchillena Qué linda Bueno, de chico, perdón Qué lindo Me mami Sorpresa Nunca falla Está potente Se ataque del Cebalain Ciudad Portual Plim, 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 plim Plim, plim, plim Que genial lugar Qué es esto, oigan, a todo No sé qué es, pero Bueno, gasta Vamos a arreglar La Electrike Pobrecita Está medio copeada Bueno, ya, ¿qué? Sí, 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 sí Toto